¿Qué es Adam Draeber? Considera Adam Draeber que no dan más trabajo los cabos, el Universal. En los últimos años, Adam Draeber pasó de ser un actor de series como Girls a una estrella del cine con films como Star Wars. En este tiempo, Draeber ha buscado mezclar sus proyectos de corte más independiente con aquellos que reconoce, serán un éxito en taquilla. Sin embargo, para él, el éxito no es importante y estar postulado o ganar algún premio no es algo que anhele, a pesar de que en los últimos años ha trabajado al lado de cineastas ganadores del Oscar como Clint Eastwood, Jim Yarmes, Spike Lee, Terry Gilliam y los hermanos Coen. Los premios son parte de mi trabajo, pero no me importa. Lo que aprecio de los premios es cuando son en representación al espíritu colaborativo de una película, comenta Draeber. Quien se encuentra de visita en México para participar en la séptima edición de los Cabos Film Festival. El californiano no comparte la creencia de que con más reconocimientos llegarán mejores trabajos. Para él lo importante es estar en proyectos distintos. Por ello, considera que ser postulado solo es parte de ser actor. No creo que te dé más oportunidades. Eso es un mito, señala el actor, quien antes que pensar en ser exitoso, le gusta analizar las historias que quiere contar. Una película no se trata de ti. Alguien tuvo que grabar, que escribir y alguien fue el benefactor de eso. Entonces yo lo veo como algo bueno para la película. De un vistazo equilibrio para Adam Drive, quien presentó en los Cabos Film Festival las cintas, quien mató a Don Quijote y Black Clansman. Los actores no deberían ser la parte más importante de un largometraje, pero tampoco el director.